Trabagaría tomamiento Abuelo multimedia Comenta Te veo más tarde Vamos a tomar unas copichuelas Muy bien Pásalo a YTube si puedes para hacerme Muy bien, muy bien. No, lo voy a jugar entero. Si no lo acabamos hoy, pues otro día terminaremos el juego y ya lo subo entero. Me gusta el género este cortico. Ah, la cabeza me está matando. Creo que tengo una conmoción. ¿Dónde está mi tripulación? ¿Dónde está mi crew? Aterrizaje forzoso. La cabeza me da vuelta. El sonido de mi respiración dentro del casco. Subiera un hueco distante. No puedo decir con seguridad cuánto tiempo llevo inconsciente. Y me preocupa que el impacto me haya producido una conmoción cerebral. Desearía poder tumbarme hasta que se me pase el dolor, pero la situación es crítica. Llamar a esto un aterrizaje o violento a quedarse corto. Esto ha sido un accidente en toda regla. Tal vez, no sabéis lo todos, hayan calculado mal la trayectoria. O tal vez, haya sido la mala suerte. Sea como fuere, de lo que estoy seguro es que esto no es el paraíso que nos describieron antes de la misión. Aquí no hay vegetación ni vida. ¿Y dónde demonios se ha metido mi tripulación? Simplemente están asegurando el perímetro y que haya estado inconsciente en cuestión de minutos. Debo encontrarlo, saber su situación y que me cuenten qué es lo que ha pasado. O mierda, debo hacerlo todo antes de que me quede sin aire. Vale, nada es la mecánica del aire, hermano. A ver, podemos acercar esto hasta donde. Ahí, 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 ahí. Vámonos. Allí hay algo. ¿Y qué hay? No hay nada. Vámonos. Tengo inventario. Esto que hay. DOCS. Tenemos el Holotap transmitir con su pantalla holográfica para aumentar su portabilidad y desatilidad. Ah, vale. No sé dónde voy. Yo no veo aquí nada. O sea, hay un caminito, ¿no? Ahora que sé. Nuevo objetivo. ¿Está atacando si o así que no? Encuentra un suministro antes de acabar de la conciencia. O sea, allí hay algo. Seguro que necesito. Bueno, estimaría mucho rato, ¿no? Que hay que hacer con el monkey. Que tú puedas. Venga, que tú puedas. ¿Tú que no llego? Corre, corre, corre. ¿Y a qué le doy? ¿Tanque de oxígeno lleno? Ah, que automático. ¿Tú que es loca? Sí. Hay un caminito aquí, sí. Hay un caminito aquí. Yo dejo huella o algo. Para dejarme ahora. Se supone que hay una misión a Marte. A Marte. I understand that even at twice the speed of light, your journey will take 15 years. That's right. We'll be traveling so fast, our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically, to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, we also have a few attachments here on Earth. We'll be able to explore, to go next if you stay. Derecho voy. Ah, vale, por aquí. Ay, que no llego. Dios, espérate, espérate. yo creo que tengo que saltar por aquí ahora si no, si podré volver la verás me cago en la mada, las mamones bueno, por aquí o sea, hay algo marciano cuantos sí que no me quedan es muy curioso el contrato, tengo limitado eso que es, hay algo jetpack operativo esta misión está siendo de momento un completo desastre el aterrizaje forzoso se ha cargado casi todo el equipo tecnológico parece que mi traje funciona, aunque no del todo bien el jetpack instalado solo funciona durante un corto espacio de tiempo por lo menos me servirá para alargar un poco mi salto lo activo desde el punto más elevado bueno, pues ya está, está estupendo te voy a aprovechar en un momento vamos a intentar volver a cambiar esto el salto es predefinido un salto hay que calcular bastante bien el salto eso es complicado, ¿eh? no te voy a correr pero no te quiero ir no te voy a correr no te voy a correr no te voy a correr Ok, es complicado, ¿eh? Control regulero. Ahí, ahí. Ahí. Un poquito regulero, sí. Una cosa súper rara. Ahí. ¡Eh! A las que tiene inercia. El tío, será el que ha comido muchas habichuelas de camino a Marte, ¿eh? ¡Ah! Va, hace un movimiento raro cuando lo da de la vuelta. Va rarito. Ahí. Ahí, quieto. Ahí, quieto. Muy bien. Ahora está aquí. ¿Por qué no hay signos de vida? Me estaba siguiendo el rastro que ha dejado en mi tripulación, pero me he perdido. Espero poder volver sobre mis pasos. No logro comprender por qué este planeta está completamente desierto y sin vida. La monitorización remota mostraba pruebas concluyentes de que era rico en vida vegetal y animal. Ha pasado. A lo mejor hemos aterrizado en un lugar equivocado. Sin embargo, las lecturas iniciales no arrojan ningún rastro de actividad biológica. No. 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 No, no. Vamos a llegar a por dónde. Con el chiste de la sirena. ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir? ¿Quién quedará mucho sitio? Ahí. Ahí está todo. ¿Dónde sube? Tío, para la vuelta Por aquí Voy a empujar con la X Coño, es que para darme la vuelta anda el tío ¿Y para qué quiero esto? ¿Para saltar allí o qué? Me he bajado la roca esta Pero hasta a dónde tengo yo con puja esta ¿Para subir por allí, no? ¿Para subir aquí? A la mejor para subir aquí Pues no, no tenía Yo creo que es para allí Yo creí que esto era Tom Marte, ¿no? La albóndiga, parecido Sí, que ya lo sé, pero espérate que he colocado la albóndiga Un sitio Un sitio A ver Bueno, este tiene más mecánica ya que todo el Lifeless Que jugamos al otro lado ¿Qué hay? Tiro de boca por aquí Y nos tiramos de cabeza Esto ya es más videojuegos que lo que... Era una narración Interactiva Ay va, que choca ¿Qué? Fue un rano Ay va, cachorro No, 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 no. No, no, no Y por qué tengo a mí por aquí Escripción femenina espacial ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el punto de todo esto? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto de todo esto? Esto forma parte de un test para ver cuánto tiempo, cuánto tardo en saltarme a la torrera a los protocolos o a que se fastidien porque no soy ningún novato. ¿Cuál es el fin de todo esto y dónde se han llevado a mi tripulación? Debo tranquilizarme, la cabeza me duele un montón después del impacto. Tal vez hasta me haga falta atención médica. Otra cosa más que añadir a la lista. Es curioso cuando giramos y andamos se está restringido. ¡Suscríbete al canal! 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 rueda, seguro. El control es un poquitín regulero, bueno, esta es una cuestión de acostumbrarnos. Este tiene, tiene la mecánica de plataforma, esto sí que es videojuego, con el que jugamos no tenía nada, ninguna clase de... Código de seguridad del laboratorio, la primera mitad del Código de acceso al laboratorio del Sur 549, a fin de mantener los protocolos de seguridad, bla, 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 549. A ver, hay más casadas. No entiendo qué quiere decir eso de que mi nivel es muy bajo, porque no recarga ahí. A ver, aquí hay una torre, ¿verdad? Por aquí no hay más nada. Es con nivel de oxígeno, ¿no? Sí, 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 ya sé que tenemos que ir para allá. A ver, y pues, si hay algo más por aquí. 549, el camino. Vamos a seguir acá. ¿Ya? ¿Me sigue? There you are. Are you okay? ¿Está bien? Tío, estamos metidos en un buen lío. Casi no tener oxígeno. A mí tampoco es que me quede mucho, pero voy a darte todo lo que pueda. Tiene que haber algunas bombonas de oxígeno en la ciudad. Vas a probarte bien, colega. Espérame aquí. Ah, vale, que tenemos que ir a moro. ¿No? 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 Código de seguridad del laboratorio. La primera mitad del código de acceso al laboratorio del sur. El otro era al... La primera... La primera... No lo entiendo. Dije, la primera mitad del código de acceso al laboratorio del sur, 331. La primera mitad del código de acceso al laboratorio del sur, 549. Tiene que tener la primera mitad del segundo, ¿no? Bueno. Bueno, ahora que hacemos a Oro, tendremos que ir a por... Es más caminillo por aquí. No, cerrar. Al público. Marca doñana. Cerrar al público. Hay algo ahí, ¿no? Se cae. Bombonas, estamos en contrabande. Uy, me estoy muriendo. No me entiendo y antes, ¿por qué no? ¿Por qué no hay nada de bombonas? A ver. Se pone aquí el conca. No. O casa diferente. Esa casa parece diferente, ¿no? No, no, no. Tornado diferente. Oh, ahora Crowell se ha acordado de la de la unión, Jack. Hacer la cancioncita. La de la unión. Hacer la bandera. Y el himno ese, no era de la acta del sur. No sé. Ahora aparece Crowell. Aquí no puedo entrar en el laboratorio del sur. No sé dónde está el laboratorio del sur. No tengo brúcula ni nada. Aquí no hay campo magnético potable o qué. A esta casa. Pues aquí no hay nada. No hay nada. De llevarse a la bombonilla. La voy a montar lo alto del tejado este. Pero qué sitio más raro, ¿no? Lo han hecho aquí las casas afuera. El sur es Dixi. Normal, es un aldea comunista ni nada. Pero leche. No, es que no hay oxígeno. O sea, ya hay algo. Ya hay un edificio o algo parecido. O sea. Son tumbas, pero... Se supone. Es que yo creo que aquí ha tenido que haber oxígeno. No tiene sentido. Han descubierto un conjunto de tumbas afuera de la ciudad. Lo que sea. Lo que sea. Que se encuentran en el desigualdad que las cosas no fueron nada bien para su habitante. Como rico. Vamos a ver esto, claro. Una cruz ortodoxoidea. Ahí está. Eso que será el sur, ¿no? Puede ser que sea el laboratorio. Suave. Rápido. Rápido. ¿A qué me he caído? Me he caído. ¿Por qué puedo levantarme? Como Sturken Presiona F para O Bumper derecho Bumper derecho Ah, Bumper Hostia, se está poniendo loco A ver ya Es una bombona, ¿no? Mito, ¿eh? Se van a Marte o a un planeta entraña Se han llevado sus cositas Partilla ¿Qué sería la película si ha sido un sovietico? Nada A ver Hace tres noches que estoy en punto de la habitación Con un poco de suerte no podrán encontrarla aquí Si me tengo que estar al fin Y lo único que he conseguido Es encerrarme aquí en mi futuro Los dos últimos días La llamada desde el resto del refugio Se ha vencido para mantenerte Ha pasado varias horas desde la última vez Que alguien le propuso He intentado la idea de mi muerte Pero no tener que enfrentarme a ella en soledad Ah, y ahí se acaba La bucegamos con de caracos Macho, pero acuéntate ¿Qué ha sentado ahí? La partida para ti La partida Nosotros te lo dejan toda media faz Terminan nada Ni la revolución Ni nada Ni se que se va a contar Se queda ahí Escuchando La cosa de la viento Y eso Eso es útil Ah, que es la dinamita La dinamita de Pogbone La dinamita de Pogs ¿Cómo yo que tendré que ponerla por aquí, no? Yo creo que hay que ponerla aquí De atrás De atrás De atrás De atrás Allá va Corre, corre, corre Desgraciado ¿Lo está? Vamos abierto ¿Y por qué yo tendré que andar alto? Está buscando la salida Así que los rusos han encontrado una especie de portal Que los transportó este planeta Y después Pues salió terriblemente mal Algo solo su puesto Con la dinamita Ah, no, no está aquí puerto Hay algo He encontrado un acceso Al centro de investigación He descubierto Los restos ascréticos De un trabajador Del laboratorio Los documentos Que tenía Al lado Cuentan como los rusos Construyeron algún tipo de portal Que los llevó hasta aquí Si bien No sé dónde es aquí Este lugar Parece una colonia Pero algo salió mal Antes de que se estableciesen A ver si hay algo más que me gusta Tiene bastante mecánica de plataforma Yo sí que hago un videojuego Enfermería Comunistec Enfermería Comunistec A ver, mira Ya hay una cosa brinda Virus se está atendiendo muy rápido Y todas las fuerzas Por contenerlo Han resultado Espejable Mi colega y yo Trabajamos En el caso Y en el caso No nos enfrentamos A especies terrestres Y por eso Hay mucho que desconocemos Por eso Es enorme Pero que nos haremos Debemos hacerlo Por eso 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 Esa cama Parece que Este está Medio muerto El mismo está en coma Eso que está inventando Una sombra ahí o algo Mi cabeza Me baja un poquito El volumen del juego Mi cabeza Me está jugando Malas pasadas Pero un momento Me dio la sensación De estar de vuelta En la tierra Y entonces Fue cuando descubrí Una huella humana Con un extraño Fulgor verde Que se dirigían Al exterior Del edificio Subterráneo He recogido Algunas muestras Pero aún No he tenido La oportunidad De analizarlas Voy a seguir La huella Pero con precaución Muy bien Vamos a seguir La huella Nada bien Vamos a acercar La cámara Hostia ¿Para qué? Aquí no hay nada Ah, que tengo que Lanzar esto por ahí No llega, ¿no? Si llega Es un poquito Pero llega No llega Y que iba A estropear Esto Pero no Bueno, eso Oh, eh Que bien Tenían pensado Estos lados No son Una clara ¿Ha? Ah la huella Aение Aga Claro Eso Lo vio ¿No tienes A security No Lo 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 A ver, dale a botón. ¿Para qué? No puedo, no, no se ha activado. No me da tiempo si bajo y le doy el botón. A lo mejor tengo que darle abajo. ¿Por qué es tan complicado la vida en Rusia? No me da tiempo. Los rusos son muy... Corraditos, eh. No me da tiempo ni en broma, ¿verdad? ¿Para por eso? Ah, vale. Te voy a dejarlo pulsado. ¿Por qué? No me va a dejarlo. No me da tiempo. ¿Qué pasa si no le hace? Maybe there's a way around Oh yeah Let's hope we're ready Por eso. Ah, esa es la roca, va. Me había desorientado un poco. Oh, esa es la roca. Quien obstruye el pasaje, ¿no? He localizado una instalación minera abandonada. La roca de Tessita comparte la misma fosforescencia de la huella humana que te sigue. Sospecho que este efecto tenga que ver con algún tipo de radiación desconocida. No estoy seguro de que la zona sea segura, así que voy a continuar adelante. Muy bien, oye. Me veo estupendo. Aquí. Aquí estoy. Ya. Pide el pasito aquí. Aquí voy a la escalada, no puedo llegar al trabajo. Aquí voy a ir. Oye, pero se ve ahí en gatita. La gatita más bonita. Vamos a ver. guapa el ayuntamiento comunista y se piden las pagas las pagas del partido de no ser comunismo la mamita chau quieto 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 pues queda vuelta aquí para renovar el de ney no ni si no ni 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 Vete, vete a la mierda Me ha dejado aquí solo La tiparraca Mi insulto se va corriendo ¿O hubiera sido una alucinación de lo más real o no estoy solo en este planeta? Granita, perdón, para ti y para mí Menudo puente A ver, por el mantra que va a hacer, va a tocar, sigue Informe del director A pesar de las dudas de nuestros científicos, he aumentado la potencia de nuestros generadores eléctricos en un 200%, sin provocar ninguna reacción ambiental aparente. El ritmo reproductor de la especie de mugo, a la que llamamos fuego verde, es bastante alto y solo podemos teorizar y sirven de nutrientes para otras plantas de planeta. Al fin de aliviar las preocupaciones de los científicos, he devuelto los generadores a su potencia normal, pero, en su caso, irigible. Me pregunto si esta abundancia de potencia puede ser en sí misma un elemento de insensión. ¿Pondrán las armas nuestros enemigos si supiesen que nuestros reactores nunca se agotan? ¿Qué sentirían viendo desde la luna si en la Tierra solo pillase el poder de la Unión Soviética? Las armas nucleares son como masas bárbaras comparadas con el potencial científico que hemos comprobado. Esto deberán más familias para reunirse con sus hombres. Nuestra sociedad lo dice como la tensión de la madre-padre. Esto que siento es lo mismo que diseñó entre los grandes que tarde lo traerá cuando termina una de sus obras. Percepción. Oh. 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 Ha dicho algo de Eminem. Eso que hat. Hay otra cosa ahí... ...un cristasón. Un ropa con cristasó. No se acaba el oxígeno nunca, lo del oxígeno es un poco rollo, ¿eh? Me subo por ahí, a por algo y a por algo. Vamos, vamos a seguir. A seguir ahí. Vamos a entrar ahí. Vamos a entrar algo de hierro, pa que te vas a resfriar en el planeta este baño. Vamos a... Hombre, que vamos a hablar aquí. De lo que me has dicho antes. Se supone que tengo que llegar a otro planeta en los cables. Ah, pero... Por aquí, por ahí. Y llego al puente, ¿no? Otra vez. Vamos a explorar la parte izquierda. Bueno, yo por aquí te he venido. Me da la vuelta ahí tontamente. Yo creí que... Venga, vamos a seguir por aquí. Seguro que hay un camino. Vale, por aquí. Vale, por aquí. De. Lo evocados. Vale. Así parece que quiero cerrarca del volcán. Yo sospecho que no varía nada, pero bueno. El análisis preliminar indica que se trata de una almandita o de piropo, muy exquisito de mica, lo típico minerales que se forman bajo el subsuelo bajo alta presión. De confirmar misopacha, eso significaría que la corteza de este planeta cuenta con actividad tectónica, lo que contribuiría a crear un entorno susceptible de albergar vida. Actividad tectónica. Se lo preguntan a la japonesa. Es una cosa rara, porque el movimiento de ratón cuando estamos andando está restriquido. Es una cosa rara. Yo voy a buscar por aquí. Ah, mira, ahí está la moza. Tengo sus cosas de moza. Lucas. Marte. Estoy muerto. ¿Estás por aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué es? ¿De aquí tengo que empezar? Ahí vamos. No me quedo. Pero en otro juego también se puede morir. Ya recuerda cuando ponemos la radio. Ahora también, pero ha complicado que alguien alza que viaje mucho. y ponga la AM. La onda corta. Yerla. Es una copia. Ya voy. Yerla. Bueno, voy a hacer una cosita. ¿Ahora por dónde tengo que mirar? Por aquí desde luego no. Este ya sabe, ya está en casa, pero aquí esto parece un camino, ¿no? A lo mejor si salta, no me mato. Ya, ya está en casa, ya está en casa, ya está en casa. Estoy volviendo al mismo sitio, ¿no? Estoy grabando, así que hemos avanzado. Aquí está, ¿no? Lo de los signos un poco regular. Supongo yo que es como algo para grabar partida. No sé qué sentido tiene. A pesar de mi jetpack, no he estado prestado para actuar en zonas con gravedad. Me sirve para alcanzar mayores distancias cuando salto. Ya he cogido el truco, simplemente tengo que dejar que pase tiempo entre un empuje y otro, porque si lo activo muy seguido no tiene tiempo para recuperarse. Solo me queda por decidir si prefiero bajar para tener un salto más fácil o coger esta ruta mucho más excitante y peligrosa. Vale, era así, era más simple de lo que yo pensaba. Vale, mira que tú construí la cosa de la torre esa. Vale, perfecto. Estas nuevas muestras de granate me han servido para confirmar que pertenecen a la variedad almandita, muy común en la tierra, aunque no de este tamaño. Se trata de una roca metamórsica creada durante la formación de montaña. Esto confirma la actividad geológica en el pasado del planeta. Bueno, ¿por dónde voy ahora? ¿Por aquí? No creo yo que pueda. ¿Por dónde voy? ¿Termino por ahí? ¿Termino por ahí? ¿Termino por ahí? ¿Termino por acá? ¿Por aquí algún camino? ¿Por aquí algún camino? ¿Aquí está más cerquita? Pero la altura no es suficiente. No veo el camino, no veo la solución a la mano. Se puede bajar por aquí, no veo nada. Si pudiera ir en horizontal, quizá, pero yo... Ah, sí, sí, yo puedo. Hay que darle más seguido. Joder, macho. Ahora, ahora, vale, vale, ya estoy pillando. No, hostia. El juego de las patatas. El otro es el juego de la bajata, yo estaba dando las patatas. A ver, allí llegaré. Vale, es por aquí, es por aquí. Que sea autoso. Que sea autoso. Ahí no llego, espérate. Estoy equivocado. Estoy equivocado. Vamos, sí puedo. Llego, llego. Ahí llego. Voy a saltar allí. No, pero es lo que digo. ¡Ahora! Este hermano tiene... Hostia, está muy lejos, ¿no? No hubiese sido mejor saltar desde allí. Estoy súper lejos, ¿no? Yo creo que no llego, ¿eh? El hombre de boca sé. El hombro de boca sé. El hombre de boca sé. ¿Tá, qué chido? Nunca me hagas todos los hombro. con Warcraft. Buah, de che, lo había hecho antes. Espera, voy a intentarlo desde aquí. Antes lo había hecho guay, pero no sé por qué, ahora no puedo, se corre. No puedo, porque ahí no puedo A ver, hasta dónde llega este, ahí, ¿no? Ahí, ahí, quieto, ahí está, lo hemos conseguido Me ha costado la vida, pero lo he conseguido A ver, ¿dónde está la moza? Ahí está, la mujer, la muchacha ya está salida ya A su casa, a su casa de duende arroso Está, está ya cansada de esperarme Me estoy llevando bien Por favor, me encanta, no, está ahí ¿Pero quién es este tío? A ver Esto al menos tiene eso, cierta mecánica de plataforma El otro no tenía nada, simplemente era seguir la historia Y mover al personaje Sin ninguna clase Al menos, pues bueno, pues al menos tenía Tiene el amago este de plataforma Que lo hagan Tiene que controlar bien la mochila ¿Vamos? Vamos a un chila ¿Vamos? ¿Aran se oca cola? ¿Aran se oca cola? ¿No? ¿Aran? No, no, ¿está que hay ya? Puedes continuar, pre. Ok, no miras abajo, no miras abajo. No miras abajo. Ok, no miras abajo, no miras abajo. No miras abajo, no miras abajo. No miras abajo, no miras abajo. a ver, voy a llegar hasta el final por si hay información ¿sabes lo que hace es para dar la vuelta el desgraciado? se caerá, se caerá una cosa súper rara da la vuelta y hace un girito ahí, es súper raro en realidad es por la cámara, no es porque no deba hacer el modelito esto va para abajo y para arriba, esto va para arriba primero y luego para abajo a lo mejor ese irá al otro camino sencillo vamos a investigar desde abajo por si hay información de buena clase y aquí, como llegábamos aquí y porque me dan la opción de venir aquí si no hay nada me dan entazadores vamos a ver forma de perder tiempo bueno los astronautas que no han entrado no hay que tener ya lo del traje las piernas cosillas ya los mundos normal vienen a ver llegamos Llegamos al punto de vista de aquí. ¡Eh! ¡Uy! ¡Qué disgusto! Y para los rusos, han construido aquí un montón. Esto de presa esa. Se pone la presa china de las 12 gargantas. Combustible del jetpack agotado. Modo de empuje extendido. Desactivado. Vale. Estamos muertos ya. Tampoco hay mucha opción de rellenarlo. Es un coño que me han quitado los pensamientos. Sí, como yo me llamo. Sí, el jetpack. Ah, toma. ¡Hostia! Pero parece que funciona, ¿no? No, solamente... Ah, que solamente tengo un buje. Un saltico. Un saludo. Listo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. y los rusos tienen casas de estos de los que hay ahora aquí, no lo he pensado, por algún lado ya va a saltar, he visto lógica la opción de ir por aquí pero no tiene sentido por aquí yo nunca había llevado algo, ¿no? por aquí tampoco no, 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 no pues yo no veo nada más o no ya, casi que te he perdido y hay un sitio como de tierra, a ver, no, no por aquí, no hay nada verde por aquí, no no hay nada verde no estamos por aquí, no eso está tupendo así, no, 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 no así, no, 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 no Ahora sí, vale, vale, lo hemos encontrado, este que está chulo, ahora sí mola este bueno, a un plataforma muy molón, un poquito de rollito de exploración, si esto se lo meten al segundo, muchísimo mejor que el segundo. La presa es muy resistente y nuestro embalse nos proporcionará la buena pesaria, me sorprende lo poco que han evolucionado las tácticas de colonización del último siglo. Aún necesitamos comida y agua, así como madera, piedra, tierra, ese día es tierra, para nosotros mismos, da igual que se trate de habitar un planeta distante en una isla del mar del norte, al final se reduce todo a lo mismo, supervivencia. Claro, no tenés claros ni nada. Ya, ya no furula esto, no. Cuando se ocurre, no funciona. Ahora peces, ahora ranos gigantes. ¿Has cerrado? No, cuasi. Si puedo. Ah, tope, tum! ¿Y ahora qué? ¿Desde aquí? ¿Puedo hacer algo? ¿Qué puedo hacer desde aquí? Puedo hacer algo desde aquí. ¿Subir? ¿No iba a trabajar? ¿No? No soy Pablo. ¡Nos vemos! ¿Qué es lo que queda? ¿Apor qué te vas a...? si por la gente hay poquillo ah mira si por el que se puede romper y todo donde va no 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 vale, claro, tiene sentido no puedo subir no puedo subir oh, ahí va, ahí va me cago en mi llamada es más que el rollo de los sirvinos los perboletes que han puesto ahí por poner no, hubiese muerto 27 que nadie me hace más a ver, espérate parece que hay como una parte que se resbala vale, cuando haces acá lo mejor no es voy a buscar otra forma de continuar por aquí no hay, tiene que ser por esta esquina a lo mejor yo creo que sigue por aquí oh, me llama que no me ha muerto quieto 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 Central, la pongo pañada, la ha dejado, muy bonito de verlo, la pesa bien, pero la pongo por ahí. ¿Podemos morir? Pues no, vamos, gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Algún lo dirá? La roca de la segunda parte. Y los objetos de la segunda parte también. Creo que tenemos que investigar... el otro... el otro hijo. Si continúas por aquí, tampoco se puede ver. Como hay que investigar aquello. Me han saltado así con la cara. A lo mejor necesito... ...alguna chorra. Ahora han puesto esto, de esta forma, para que subamos la escalera. Es que el salto está... ...redefinido. ... ... ... ... ... Ahora no dan otro gadget para traje Un gadget sumo para traje Un sistema robótico acrílico Acá van a que el robotico eche a ayer Pero lo llevo puesto Lo que yo no sé es que se ve como su tuchita Pero bueno Un trazo robótico acrílico A ver como se usa el brazo Con la X Se ve como la X O se usa el brazo No puedo usarlo A lo mejor me tengo que montar A ver Hay algo por aquí Ah mira aquí hay algo ¿Quién mueve esto? Lo tengo que arreglar A contra acá eso A ver Ya vamos Lo que estáis Para que no me pliquen Leche la gaza Con eso Y ¿Cuál es la X? La X 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 Ah, vale, déjate, déjate, déjate déjate, déjate Ay adoh adoh ráp adoh á adoh Ya no se puede manipular más, ¿y ahora qué? ¿Está activo? Voy a ver cómo se me queda. Yo sí, ahí ya haλα con suび. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, yo creo que no, se ha quedado con la propiedad para escogerlo, pero no, esto cae. Hay algo raro en esa tormenta. Yo creo que tenemos que correr ahora, pero el camino va por la izquierda, por la derecha. Vamos por aquí, vamos por aquí. Aquí siempre hay como dos caminos, uno un poquito más complicados y otro bastante. Siempre hay cosas más complicadas, por supuesto. Bueno, ¿qué te va a estar aquí? ¿Puedo hacer? Si creen que yo... ...sé lo que tengo que hacer. Ah, que es como una clave. Tengo que ir con una secuencia, ¿no? Esa es buena. Está buena. Ya está. Lo ha abierto a casualidad. Ya está. Tengo que hacer, eh? No, no. Gracias por ver el video.